Enrique Moura fue claro, ganar ante Cartaginés, además de los tres puntos, trajo tranquilidad a un equipo de Pérez Celedón, donde la situación era más que tensa, tras haber cosechado dos derrotas consecutivas en este comienzo de campeonato. Días de mucha desconfianza, días de complicados, porque cuando usted no engaña, hay muchas dudas en el trabajo, usted tiene cobranzas encima de los jugadores, tuvimos una reunión con el presidente esta semana, que nos vio a cobrar, con mucha razón, porque usted empieza el torneo y pierde los dos primeros partidos, ya es último en la tabla, entonces hay que cobrar. El capitán generaleño sabía que una derrota ante Cartaginés habría también deparado decisiones dentro del club. No sabe, no es tonto, no está en el fútbol más tiempo, sabe que cuando no hay resultados, se cale encima del entrenador, entonces sabemos que la presión que tiene el profe, que tenemos que respaldar su trabajo, porque trabajamos bien, trabajamos bien, trabajamos mucho, trabajamos bien, trabajamos con calidad, y esta semana hablamos mucho de eso, tenemos que respaldar el trabajo del profe, porque si perdemos hoy, sabemos lo que tal vez pasaría, y después que, y fue algo que hablamos mucho, después que se va el entrenador, después empieza a salir jugadores, así es el fútbol, y venía jugadores, salía jugadores, entonces, para respaldar el trabajo del profe, y el profe respaldar nuestro trabajo. Los generaleños visitarán a Grecia en la jornada 4.